La veo la foto, la veo sin color, la tengo igual de ruta que en mi cura son rotos. Vimos en Cocineros y esa torta que estás viendo ahí, que tiene chocolate, que tiene dulce de leche, la vamos a hacer ahora mismo y es fácil de hacerla. Tenés que hacer vos en tu casa y la voy a hacer así rapidito. La base es de galletitas, pero atentí que... Porque no sé, no sé, por ahí es falso. Por ahí la tera es falso, no se puede. No, se puede, se puede. Sí, sí, se acepta, todo real. Esa, ahí está, es todo real, chico. Ay, qué bueno que vas a hacer base. Yo me comí en albón, diga ya, vos dos. Bien, qué bueno que es la receta porque haces con prácticos. Claro, y lo que quería decirles, vos podés usar un montón de galletitas diferentes. Solemos usar, viste, para el cheesecake siempre como las de vainilla, pero podés usar muchos tipos de galletitas. Y como estas, viste que tienen arte de magia, Ine, como estas tienen chocolate por afuera, por ahí requieran menos manteca, porque obviamente el chocolate ya tiene materia grasa, me lo te comparto una. Entonces vos ahí vas a tener que evaluar la cantidad de manteca que le ponés. Cuando vos haces una base de galletitas, en general, si la galletita no es rellena, que eso es importante, vas a poner la mitad de manteca derretida. Bien. Y esa es como una regla básica. Del peso de las galletitas. Del peso de las galletitas. Pero si vos estás usando una galletita rellena, que podés usar para base, vas a tener que reducir la manteca. Y en este caso, que tiene chocolate por afuera, seguramente vaya a poner un poquito menos de manteca, ¿sí? Bien. Conviene siempre procesar primero. Las galletitas antes de agregar la materia grasa. Eso. Para ver qué pide. En qué estado está. Hay unas galletitas rellenas que los rellenos suelen tener bastante materia grasa, así que si las procesás solamente a las galletitas rellenas, vas a ver que no vas a tener que agregar mucha materia grasa. O sea, casi, así que le voy a agregar un poco de manteca, pero no la mitad, capaz que un tercio del peso total de galletitas en manteca derretida. Buenísimo. Ahí va muy bien, bárbaro. Fácil. Lo rico que es esto porque ya tiene chocolate. Ahora, la parte de arriba tiene, es como un cremoso de chocolate. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tiene? Una salsa inglesa, perdón, una crema inglesa que está espesada, digamos, y saborizada con chocolate y con un poquitito de crema. A ver, lo que voy a hacer es esto. Agarrá para chequear si ya está listo. Agarrás como si fuese una albondijita y haces presión, ¿sí? Si se une como la arena mojada. Qué ganas de ir de vacaciones, ¿no? Qué ganas de ir de vacaciones. Si se une como la arena mojada, ya está. No agregamos materia grasa. Saqué, viste, que sacá en la cuchilla, que no quiero que te lastimes. Y ahí vamos a hacer la base. Esta es una torta que no va al horno, ¿sí? Ah, mirá, como me gusta. Me gusta la torta que no va al horno. Gracias, Cine. Bien, porque la materia grasa va a solidificar en el frío. Entre la materia grasa, la que tiene la manteca y el chocolate que bañaba las galletitas, que siempre el chocolate tiene materia grasa, va a ser suficiente. Entonces, así, aplastamos bien la base. Queda rica la base. Primero, porque es de galletitas y siempre eso es rico. Pero aparte, porque está bueno, es la única textura crocante que tiene la torta. Entonces, es lindo que la base no sea tan finita, porque está bueno encontrar ese toquecito crocante. Así como está, pensá que la manteca estaba derretida, lo voy a llevar a la heladera para que se solidifique. A mí me gusta hacer esto con cuchara para poder emparejar bien el bordecito y que quede liso y presionar todo por ahí. Esto se va a la heladera. Gracias, Cine. Me doy vuelta porque tengo una bacha atrás para lavarme las manos. Yo te limpio acá mientras. Gracias. Ahí va. Qué rico. Qué feo que si no, tener la mano sucia, viste, para que se... Ay, no, y cuando haces galletita de chocolate y te quedan los dedos y las uñas, pareciera que están sucias. Claro. Pero son de chocolate. Es de chocolate, chicos, es de chocolate. Bueno, vamos a hacer el cremoso de chocolate. La base ya está lista. Y mirá, con este tiempo bárbaro que tengo, gracias. Bueno, lo que voy a hacer es un cremoso de chocolate con inglesa. En una olla voy a poner a calentar 250 centímetros cúbicos de leche. Y acá tengo, me encantan estas recetas que son, yo les llamo sobrias, pero no sé, es un invento mío. Para mí cuando algo no es muy empalagoso, es sobrio. Claro, claro, me parece bien. No sé si vos compartís conmigo, pero bueno. Estamos acostumbrados a muy dulce. Pero para mí está bueno que sea así. Sí, porque como que para mí cuando es muy empalagoso, viste, te cuesta mucho bajarlo después. Claro, y a mí me encanta que el chocolate sea semiamargo y que no tenga mucho dulzor. Y lo que sí, donde no negocio el dulzor es en el dulce de leche. Amo el dulce de leche que es súper dulce, pero me gusta que esté contrastado con algo amarguito. Entonces es el caso de esta torta. Tiene una capa dulce de leche, pero la parte del cremoso es bastante amarguita. O sea, es una torta equilibrada. Es una torta equilibrada como nosotros. Equilibrada, porción justa, la porción justa. Equilibrada como nosotros. Bueno, acá en estos dos cincuenta de leche disuelvo un poco del azúcar. Acá, esto ya estaba calentito, ¿sí? Y acá voy a mezclar el resto del azúcar. La crema inglesa es parecida a una crema pastelera, pero no tiene almidón y se cocina menos que la crema pastelera. La crema pastelera, vos la tenés que hervir. ¿Me revolvés? Sí, gracias. Ahí va. La tenés que hervir porque tiene el almidón y para que el almidón actúe tiene que sí o sí hervir. Y la crema inglesa no tiene que hervir, ¿sí? Se coagulan, se semi-coagulan las yemas a unos 85 grados. ¡Qué rica! Si vos nunca hiciste crema inglesa, te recomiendo, y te recomiendan los libros y los pasteleros y demás, que la hagas a baño María. Claro. Tenés que dedicarle un tiempo a eso, que yo nunca tengo paciencia y a mí me gusta hacerla fuego directo, ¿sí? Claro, yo también. Pero con Gladys... Hay que tener cuidado. Con Gladys somos... Y que el fuego no sea tan fuerte tampoco, porque no cubra la olla de fuego porque no... Si no, sonaste. Sonaste. Somos atrevidas con Gladys. Bueno, lo que hacemos acá es... Fijate que acá está totalmente líquido y está lleno de espuma. Y lo que voy a hacer ahora es llevarla al fuego despacito. Estaba mirando con los ojos a ver si he encontrado una cuchara de madera. Ustedes si ven alguna... Acá, acá, acá. Es que yo... Para napar. Sí, porque es mi... Esta o esta. A ver cuál. Ahí tenés. Ahí está. Esta está perfecta, Karim. Para elegir. Gracias. Entonces, fijate que ahora la superficie está llena, llena, llena de espuma y está totalmente líquida la crema. Entonces, lo pongo al fuego, bajito. Si vos lo podés hacer a baño María, lo haces a baño María. Y vamos a revolver. Fijate que lo estoy haciendo en forma de 8. Y eso no es... Es el número de la prosperidad hoy en este año, Karim. Chicos. Pero no es solamente por eso, sino que lo que necesito es que... Remover todo, ¿no? Si yo revuelvo solamente en círculos, no estoy pasando por el centro de la olla. Y en el centro de la olla podría estar empezando a coagular. Entonces, esto es de alguna manera como un risotto. Tenés que estar al lado todo el tiempo. No es que podés dejarlo calentándose e irte. No. Porque te va a empezar a coagular el huevo y no es lo que querés. Lo que tenés que tener al lado sí o sí cuando haces este cremoso de chocolate, que suele hacerse a base de crema inglesa, que es lo que tengo acá, es chocolate semi-amargo. En este caso son 300 gramos. Vos en tu casa, si no conseguís estas moneditas, lo picás. Picalo bien chiquito. ¿Por qué? Porque si vos te da fiaca y picás pedazos muy grandes, el calor de la inglesa no va a llegar a derretir todo. En cambio, si son moneditas pequeñitas o pedacitos muy chiquitos que vos picaste, se van a derretir con este calor. Entonces, tenés preparado sí o sí el chocolate al lado. Y lo que no le pedí a Ine, y siempre la sorprendo en el vivo y le pido todo, un colador, porque está bueno colar la crema inglesa cuando la sacás. Ah, un colador, colador, colador. Porque cuando puede ser que alguna partícula se te coagule o que tenga parte de la galladura del huevo, entonces lo colás y que vaya el chocolate. Ine tiene toda mano, Ine. Gracias, Ine. ¿Ven que la espuma de arriba está desapareciendo de la inglesa? Cuando llegué a la olla, estaba todo lleno, lleno, lleno de espuma. La espuma va desapareciendo y lentamente esto se va espesando. Aquí hay que tener mucho cuidado de no pasarse. Y lo que vamos a hacer es napar la cuchara. ¿Por qué pedí cuchara de madera? Porque lo que estamos buscando con la inglesa es que yo suba la crema y pueda separar con el dedo. Yo no les mostré antes, pero si yo antes hubiera querido hacer eso, no lo hubiera logrado porque era muy líquido. Cuando llega esa textura, listo. Sacás, colás y te des tu crema inglesa lista. Es importante, Chimito, si no tenés el chocolate preparado antes, cambiar de la olla a un bowl porque te va a seguir cocinando. Buenísimo ese tip que da. Es re importante eso porque si lo dejas dentro de la olla, la olla sigue con la inercia al calor y se te pasa. Fijate que ahí la crema la volcamos inglesa sobre el chocolate, ya empezó a derretir todo el calor del inglesa ese chocolate. Exacto. Y se empieza, mirá, mirá, hago este momento. Decime si no es hipnótico hacer una torta de chocolate. ¿Sabes que yo no aguanto cuando hago ganas o hago este tipo? Sí, sí. ¿Viste que hice dejarlo un minuto? Sí. No puedo. O sea, lo tengo que mover para ver cómo empieza. Sí, yo también amo, amo, amo este momento. Las cositas que nos gustan a los patereros, a los cocineros, ¿viste? Somos así. Bueno, ¿qué tengo acá? La gelatina que está, Ine, la disolvió con un poquito de agua, la hidrato y después la calentó. Como en este caso, fíjate que está como ya medio gelificada, pero como eso está caliente lo voy a poner porque directamente ahí se va a terminar de calentar. Acá otro dato importante, la gelatina se hidrata y se lleva calor, puede ser 30 segundos al microondas, no poner directamente ahí porque el calor que está ahí no va a llegar a disolver las partículas y después no va a tomar la torta. Yo ahí lo puse porque ya estaba disuelta, ya estaba calentita, se estaba volviendo a gelificar por el frío del estudio, pero ahí con ese calorcito ya está. Y lo único que falta acá es agregarle crema. ¿Cuánto de crema? Gracias. Gracias, que me la batiste porque no iba a tener tiempo. 200 de crema, semi batida, ¿sí? Ahí va, mirá. Entonces lo incorporo acá. Y acá, chicas, ya está. La base, mirá, la. Mirá, lo voy a hacer, lo voy a hacer para este fin de semana, lo voy a hacer. Dale, Cari, después mandanos fotos, ¿eh? Voy a mandar fotos. Yo igual, viste, siempre lo voy a hacer, después termina, me ganan, pero esto es tan fácil que lo voy a hacer. Bueno, mirá, le voy a pedir a la, eso, porque como tengo poco tiempo, mientras yo mezclo esto, ¿me hacés una basecita de dulce de leche? Obvio. Ahí va, a ver, tijerita. Base de dulce de leche que no hay nada más rico que encontrar un centímetro. Sí, me gusta, me gusta el corazón. Acá hay que negociar y poner repostero ahí abajo. Ahí está. Porque si no, se te va a cargar todo. Sí, no hay forma acá. Ahí no hay otra cosa. A veces hay que negociar en la vida muy seguido. Sí. Y si no, si vos querés usar dulce de leche común, pon el cremoso de chocolate, llévalo al frío y una vez que se enfrío bien, le servís dulce de leche arriba y quedan Ah, eso queda muy rico también. Y queda excelente. Bueno, cremoso listo. Hay que elegir la batalla perial en la vida. Sí. En dulce de leche que lleguen hasta el borde, viste que manesa que está ahí que quedó retentador. Y arriba le ponemos el cremoso y listo. La mandas al frío. Al cabo de cuatro o cinco horas, el chocolate volvió a endurecer y la gelatina obviamente actúa y te queda esta torta preciosa armada para que hagamos. Y es muy, muy fácil. Viste. Fácil. Fácil, chicas, fácil. La va a hacer Lucía en su casa. Sí. Que se va a convertir en una gran pastelera. Vos también. Y ahora que se muda. Gracias. Va a hacer tortas en su casa. Va a hacer tortas en su casa. Y arriba le ponés lo que quieras. ¿Querés? Un poquito de cacao le ponés. Ahora tenemos cacao, mirá. Fruta fresca. Fruta fresca también. Fruta fresca. Uy, qué buena idea. Un toquecito de cacao amargo. Sí. Le pondré así una. Y unos ruletes de chocolate. Y tenemos esta torta terminada, chicas. Qué genia. La pasaron bien en el programa de hoy. Hermoso. Hermoso. Lo mejor que va a pasar, viene también ahora. Ahora viene lo mejor ahora. Una gana de hacer las albóndigas carladas de Kari, el sándwich de tortilla, el pechito de cerdo. Debo reconocer que me estaba comiendo una de las cositas que se hicieron hoy, que estaban muy ricas. Pero en porciones justas. Lo justo. Lo justo y necesario. Es importante eso. Gracias, Kariado. Gracias, Gladys. Mabel Olazar. Gracias, Diego Sibori. Y gracias, como todos los días, a vos que nos ves de tu casa en todos lados de la Argentina y del mundo también. Nos vemos mañana, como siempre.